Descubrieron que pueden hackear contraseñas por medio de escuchar las vibraciones que realizan los celulares cuando tú tecleas. Yo soy David Ramírez. Y yo soy Manuel Nieto. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Lanix Technique. Pues empecemos con juegos, ¿no? Porque estuvo el evento este del E3, ¿no? Y pues bastantes noticias del E3. Acuérdate que ya habíamos comentado en Expertos Lanix que Sony no fue. Y tampoco fue... Que armó su propio... Sí, armó su propio evento. ¿Con EA? Bueno, no fue con EA, sino que además tampoco participó Electronic Arts y ellos hicieron también su propio evento por su lado. Sí, 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 sí. Aunque fíjate que ahora van a lanzar o próximamente van a lanzar la PlayStation. Sí. Y yo creo que... De hecho, el tema de E3 cambió de presidencia. Ajá. Hubo bastantes cambios. Es como que cada quien agarró por su lado y hizo sus propios eventos. Nada más que... No sé, yo tengo un pequeño presentimiento de que al menos el PlayStation se va a anunciar en el E3 del próximo año. Además que el PlayStation ya lleva... Si mi memoria no me falla, son como seis años en que no sale PlayStation, porque el PlayStation 4, si no estoy mal, creo que salió en el 2013 o 2014 por ahí. Entonces ya llevamos harto tiempo sin un nuevo anuncio de Sony. Y una de las novedades, de hecho, es alrededor de las unidades de estado sólido. Ya ves que nosotros en LAN estamos armando nuestros equipos con unidades de estado sólido y estamos viendo cómo esa tecnología está evolucionando. Sí. Bueno, resulta que también durante el E3, Xbox anunció consola. Y también el cambio principal tiene que ver con las unidades de estado sólido. Pero bueno, me medio estoy desviando. Hay muchísimas noticias en E3, pero una de las que más me llamó la atención a mí tiene que ver con el xCloud. Ya ves que habíamos platicado de Google Stadia. Bueno, la propuesta de Microsoft para hacer streaming de juegos a través de la nube se llama xCloud. Hicieron una, tuvieron un boot, tuvieron una demostración y dejaban jugar con xCloud, con el servicio de xCloud. Lo cual es muy interesante porque normalmente en el E3 la gente es muy dura, es muy crítica. De hecho, este año hubo muy pocas experiencias de gameplay en el piso del E3. Y normalmente lo que sucede, o por qué lo reducen, o por qué lo redujeron en este año, tiene que ver porque la gente que visita es muy dura con las críticas acerca del gameplay. Entonces, si el producto no está totalmente terminado, pues las críticas son durísimas. En cambio, en xCloud había una sala en donde tú podías agarrar teléfonos, o donde podías agarrar televisores y podías tener la experiencia de juego. Y al menos lo que yo me puse a investigar en Twitter, las críticas fueron bastante buenas. La nota en The Verge dice, según la entrevista que le hicieron a uno de los gerentes del servicio de xCloud, es que lo van a sacar en modo de preview a partir de octubre del 2019. Además que ya no solamente funcionó para las consolas, ¿no? Porque con la última actualización de Windows, la 1903, salió una nueva aplicación como tal de Xbox directa. Ya no es un servicio incluido dentro de Windows, sino es una aplicación aparte que está basada en una consola de juegos. Entonces, pues digamos que lo hace mucho más comercial. Sí, por lo pronto lo que anunciaron, según el artículo que yo leí en The Verge, lo que anunciaron es de que si tú tienes Xbox One, vas a tener el servicio gratuitamente. ¿Sí? ¿Chévere? Interesante. Y al menos de todo lo que se habla en esta nota, es de que vas a tener, o va a funcionar como, total y completamente como si fuese un servicio. ¿Sí? Matado con todo lo que hemos hablado de Netflix. O sea, el ejemplo es Netflix. Y fíjate cómo, me llama la atención porque si te das cuenta, como que se está fragmentando la industria de Netflix, porque ahí está cada uno, bueno, múltiples empresas están empezando a lanzar sus servicios. Y, por ejemplo, Disney va a quitar, va a quitar contenido de Netflix, ¿no? Y va a mandar su propio servicio. Y va a mandar su propio servicio. Y cada quien se va a dar personal. Entonces, como que, ¿qué es lo que veíamos antes en las consolas, no? O en los videojuegos. Tú comprabas una consola y que era lo que comprabas, comprabas como que un juego. Sí, sí, sí. Entonces, como que siento que Netflix y Disney dijeron, ah, mira, puedes vender shows de televisión por separado. Y entonces empezaron a emigrar este modelo. Y ahorita las consolas van en el lado contrario, ¿no? Los videojuegos como que ahora dicen, ah, no, podemos hacer un servicio donde tengas todos los títulos que quieras. Pues como que se están cruzando. Sí, ¿y sabes qué no me gusta? Pero, ¿qué? El costo, pues porque si quiero ver una película de Disney, tengo que pagar el servicio de Disney. Pero si quiero ver una de Netflix, tengo que pagar el servicio de Disney. Y es que al final del día. Y si quiero la otra, entonces ahora todo será un servicio que pagar es a cada uno. Al final del día vas a terminar pagando más de lo que pagas por cable, ¿no? No va a llegar un abusado que agarre y consolide todo y vas a volver a pagar cable. No. O sea, ahorita como que la moda es, ah, vamos a quitarnos el cable de encima y vamos a tener servicios como Netflix y tarararara. Y luego como empieza a fragmentarse y después va a salir el astuto y va a decir, ah, vamos unidos. Y vuelves a pagar cable. Esperemos que sea así porque esto no lo veo tan cercano. Sí. Creo que todo el mundo se va a abrir. Google Stadia se anunció un poco antes del E3. De hecho, la primera vez que se anunció fue en la conferencia de desarrolladores de Google. Sí. Y ahí se explicó un poquito como que lo único que necesitabas era una suerte de control remoto y que podías jugar de manera, comillas, o yo lo entendí como que de manera gratuita, si tenías un navegador, un simple navegador, que básicamente iba a haber una paga mensual y tú ibas a poder tener acceso a muchos títulos. Bueno, cambió, cambió un poquito la cosa y el anuncio oficial es de que sí va a haber, va a haber un costo mensual, el costo mensual es de nueve dólares, pero eso no te incluye todos los títulos. Oye, esos nueve dólares es como una cosa, como que ya se fijo, ¿cierto? Es una visualidad. Pero ya se fijo, o sea, YouTube vale nueve dólares, Spotify vale nueve dólares, ahora Google vale nueve dólares, Netflix hay una parte clave, o sea, no sé como que nueve dólares es... Es por no decir diez. Casi diez. No, 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 no estás pagando diez. Entonces, lo que explican es de que sí va a haber un costo mensual, de hecho va a haber una edición especial para fundadores, para las primeras personas que adquieran el servicio, de hecho ese es un paquete que cuesta 130 dólares, y te incluye, sí, un paquete de pioneros, y eso te incluye una versión del Google Chrome que puede hacer streaming de hasta 4K. Ok. Y es que con Google Stadia vas a poder hacer, o vas a poder jugar juegos en 4K hasta 60 cuadros por segundo. Entonces, la edición de fundadores va a traer este control remoto, que se parece prácticamente a todos, y va a tener una versión de Google Chrome, y va a traer un pase para invitarle a un amigo. Pero la pregunta que tengo ahí es, ¿va a ser una consola de muchos juegos, o nueve dólares va a costar lo que sea un juego, o dos juegos, o tú tienes que pagar por un juego? Eso te vale la mensualidad, y va a incluir algunos títulos, no va a incluir todos. Ok, si quieres jugar algunos otros. Entonces, si quieres jugar algunos juegos, como por ejemplo Destiny 2, no viene incluido, y lo vas a tener que comprar, o al menos eso fue lo que se entendió también, esta es una nota que leí en The Birch, y vas a tener que comprar cada juego de manera separada. Y, alguno de los títulos que se han confirmado hasta el momento, Avengers, que es esta historia que no tiene absolutamente nada que ver con el universo cinematográfico, se parecen demasiado a los uniformes que tienen, o digamos que... Pero nada que ver con los actores, nada que ver con la historia. Pero nada que ver con los actores, los actores no tienen nada que ver, entonces como que la tratas de enlazar porque se parecen demasiado, pero... ¿Y se llama Avengers? Sí, claro. Solo pagaron por el nombre y no por la historia. No, y la historia no tiene nada que ver. Nada que ver. Entonces, Gods and Monsters, Watch Dogs Legions, Borderlands y Doom. Doom. Yo llegué a jugar Doom cuando yo era joven. ¿Qué me suena? Sigue existiendo. Doom Eternal. Esos son algunos de los títulos que han confirmado para Google Stadia. Ahora, también según esta misma nota de The Birch, va a haber una versión más adelante. Va a haber una versión que va a ser gratuita. ¿Quién sabe qué juegos tendrá, no? Por cierto, me regreso un poco al tema del xCloud, y al menos la demo que estaba corriendo en el E3, o las demos que estaban corriendo en el E3, era a 720p. Y un poquito de lo que anunciaron es de que el lanzamiento va a ser con hasta 1080p. O sea, Full HD. A 30 cuadros por segundo. Full HD a 30 cuadros por segundo. Y Google Stadia está diciendo 4K a 60 cuadros por segundo. Aquí, el talón de Aquiles va a ser qué tan rápido... El tubito de la conexión. Sí. Qué tan rápido o qué tan lento sea tu internet. Pero cuando todo el mundo tengamos 5G, lo vas a poder hacer en tu celular en la calle. Sin problema. Bueno, hablando un poquito de Google, ¿recuerdas que el 9 de junio se cayó el sistema y se cayó las configuraciones? Sí, no sé por qué me van a levantar. Se cayó el sistema. Esa era la broma que hacíamos nosotros cuando trabajábamos yo en un data center. Se cayó el servidor. Levántalo. Levántalo. Y un error de software. Esa fue la razón. La manera que yo lo entendí es de que iban a cambiar la configuración en un servidor. No, no la iban a cambiar. Todos los domingos a las 2 y 45 corren un update para revisar las configuraciones. Y lo que hacen es hacer un espejo de esos servidores. Entonces, esos servidores se apagan, los van a actualizar y otros entran a funcionar. El tema fue que esos servidores no se apagaron, sino se cayó el servicio porque las actualizaciones se van corriendo. Y como no se apagan, los servidores de espejo no entraron a funcionar. Por consiguiente, esos servidores que son de espejo, que son más pequeños, pues hicieron un atasco de internet. Eso fue un trancón. ¿Sabes qué me recordó? Me recordó a Windows, ¿no? Cuando vas a cambiar la configuración de la pantalla, que dice, oye, ¿estás realmente seguro de que te quieres quedar con esta configuración? Si en 40 segundos no contestas nada, me voy a regresar en automático. Deberían de tener esa opción, ¿no? Pues mira que ellos la tenían. ¿Ah, sí? Y la tienen. Se demoraron 2 minutos. O sea, realmente el corte del servicio fueron 2 minutos y se regresó a la configuración anterior. El problema de esos 2 minutos es que, pues, ¿cuántas personas usan Google en 2 minutos? Entonces, todas esas peticiones quedaron en cola y todas esas peticiones, pues, lo que hicieron fue un atasco de internet y el servicio se demoró 3 horas en restablecerse. Pero realmente lo que dice Benjamin Traynor Eslos, que es el vicepresidente de actualizaciones de seguridad de Google, que se demoró realmente 2 minutos por el percance, pero pues que afectó casi 3 horas y que eran unos servidores de unas regiones en especial. Entonces, una pequeña configuración en cascada que provocó una caída masiva. Se cayó el 1% de Gmail, el 2% de YouTube y el 1% de Google. Ahora bien, ¿qué dicen estos personajes? Los detractores, los que van a criticarlo, le dicen, a ver, pero Google como tal el buscador estaba funcionando. Eso quiere decir que todos los recursos se los enviaron a Google. Y pues Benjamin... Si, los pocos recursos que había, obviamente hay prioridades. Era todo para Google. Hay prioridades. Y Benjamin dice, pues, sí, claro. Si usted va a buscar algo y no lo encuentra, pues, muy probablemente se va para otro buscador. Y pues, prefiero darle el servicio. Hay prioridades. Hay prioridades. Hay que hacer. Entonces, también termina diciendo, los mensajes importantes o urgentes se enviaron, porque dice, la paquetería, la mensajería, así sea en bicicleta, va a llegar. Cuando hay trancón, es mucho más rápido. Entonces, los mensajes importantes y urgentes se enviaron, se demoraron un poco más, pero llegaron a su destino antes de que se restableciera totalmente el servicio. Bueno, y ahora... Y eso se llamó Catch 22. Sí. Bueno, no se llamó, lo compararon con un... Con una novela. Catch 22. Con una novela. Catch 22. Oye, pero el... Pero eso no fue la única vez que se cayó, ¿no? Gmail se acaba de caer. Sí, sí, sí. Está... Pero es que Gmail también están estas actualizaciones de que vienen las nuevas versiones y que vienen las esposas. Oye, es que no, pero hubo unos temas, actualizaciones interesantes, ¿no? Los mensajes privados. De hecho, lo mencionamos en el pasado. Y lo mencionamos en el... Si no fue el pasado, fue hace 15 días que les contamos las nuevas actualizaciones de Gmail. Sí, que están muchas veces. Además, que Benjamin dice, no fueron piratas informáticos. Sí, o sea, fue una caída directa. Tranquilo, fue una caída directa. Es mera coincidencia. Ahora bien, hablando de hackers, te tengo la noticia del año, creo yo. Para mí es hiper mega importante, no sé, me causó demasiada impresión. Y es que ahora tenemos hackers, entre comillas, auditivos. ¿Hackers auditivos? Sí. Unos hackers, bueno, un estudio de la Universidad de Cambridge y de Linkoping, una universidad de Suecia, descubrieron que pueden hackear contraseñas por medio de escuchar las vibraciones que realizan los celulares cuando tú tecleas. Entonces, no necesitas verlas, sino solamente escucharlas. Ponle cuidado a los datos que están... Entonces, espérame, déjame, me adelanto. Moraleja, utiliza, escribe así como... Swipe. Por Swipe. Swipe. Vale. Entonces, mira los datos que son realmente interesantes. 45 personas hicieron el estudio, 45... Pues, digamos que no hackers. No, no, no. ¿Connificios de indias? Sí, 45 estudiantes, pongámoslas. Ok. 45 investigadores, nos llaman. 45 investigadores se pusieron a hacer la tarea y resulta que de 200 pines de 4 dígitos, que normalmente dígitas para poder ingresar al equipo, descubrieron 146. ¿De 200? De 200 descubrieron 146 en solo 10 intentos. Los que son hackers saben que tienen que hacerlo varias veces a ver en qué momento le dan al chiste. Bueno, en 10 intentos descubrieron 146 de 200, pines de 4 dígitos. Ahora, palabras aleatorias, no importa la letra que estuvieras escrito, descubrieron 8 de 27 en 20 intentos. Ok. ¿Listo? Hasta ahí, eso pasó en un Nexus 5, en un celular. Ahora, en las tablets fue aún más preciso el tema. Sí, porque hay más espacio entre teclas, ¿no? Entonces, palabras 19 de 27 palabras en 10 intentos. 19 de 27, algo más del 50%. Y en unas frases, en unos párrafos completos, pudieron encontrar 80 palabras de 200 en solo 20 intentos. Ok, un 40% más o menos. Estamos hablando, y por promedio, el 50% de las claves palabras que tú pudiste digitar en el celular fueron descubiertas con solamente escuchar el tecleo. Está muy loco. Qué miedo. O sea, no sé, la próxima aplicación que bajes que se va a hacer para... ¿Qué podemos decir? El sensor. O sea, no uses contra el sensor. Para la votación. Y no, es que fíjate el tema, ¿no? O sea, un poquito de la razón por la cual nació la huella digital o la identificación biométrica era para facilitarse, como que para balancear un poquito el tema de conveniencia con seguridad, ¿no? Entonces tienes la seguridad, pero al final del día, este, pues bueno, hay maneras de replicar algunas y quebrar la seguridad biométrica. Ahora, pues también resulta que puedes violar este tipo de seguridad. O sea, la contraseña, la contraseña, no es una seguridad. Te van a colocar una aplicación, o sea, tú bajas una aplicación y te dice, ¿permites usar el micrófono? Y tú... Whatever. Sí. Y pues resulta que con el micrófono te van a escuchar. Imagínate con toda la inteligencia artificial que existe en la nube de Google. Aún. O por Dios. Ah, bueno, esa es la otra. ¿Por qué el micrófono? Esta aplicación que usaron para escuchar las digitadas, bueno... Sí, o sea, los golpes que hacen la pantalla, ¿no? Esa aplicación está basada en la inteligencia artificial y cada vez que tú vas digitando más... Va mejorando. Pues va mejorando. Entonces, pues si oprimes la A 10 veces, pues dentro de 100 veces ya la A sabes que va a ser la A. Ahora, terminando un poquitico con el tema y para pasar a la siguiente noticia, el viernes vamos a hablar de Huella Digital. En Expertos Lanes vamos a hablar de Huella Digital. Entonces, pues los esperamos el viernes a las 8 a.m. para que... Para que conversemos un poquitico de cómo funciona. Cómo funciona y por qué puede ser mejor o puede ser peor, no sabemos. El viernes a las 8 de la mañana. Oye, y pues bueno, hablando de hackers. Y más que hablando de hackers, hablando de cualquier trabajo, ¿no? Cuando tú estás trabajando por muchos años. Y compra librería. Como que el tema es después de que trabajas muchos años, pues quieres retirarte, ¿no? Y gozar de lo que acumulaste durante toda tu vida de trabajo, ¿no? Pues bueno, justamente eso es lo que anunciaron en GrandCraft. GrandCraft es un portal, ¿no? Ajá. En realidad nadie sabe si es un grupo, etc. Pero básicamente es un servicio, ¿sí? Es un servicio para hackers. ¿En qué consiste ese servicio? ¿Es abierto? Sí, es un portal. www.grandcraft.com No, no es punto com. Ok. De hecho no es punto com. Y no se lo voy a pasar. Pero bueno, entonces GrandCraft es un portal donde tú te puedes registrar si eres un hacker y puedes agarrar y pagar el servicio y dices, este básicamente es ransomware a la carta. O sea, ya ves que todo ahora es como el servicio en la nube, básicamente los puedes rentar. Bueno, tú puedes inscribirte y puedes bajar un software, puedes bajar software que complementan tu hackeo y es para ransomware, ¿no? Entonces, algunos hackers que están inscritos al portal de GrandCraft pueden bajar las herramientas y pueden hacer su propio ransomware. Ok, ok, ok. Entonces, de hecho, básicamente por ahí en algún punto del 2018 más del 50% del ransomware que se estaba detectando y que se estaba distribuyendo, pues era ransomware a partir de GrandCraft. Ok, o sea, funciona. Bueno, la noticia es de que en el portal de CIDINET leí que el primero de junio los, digamos que GrandCraft anuncia que ya se van a retirar, que han podido reunir aproximadamente dos billones de dólares que para ellos era suficiente y que iban a cesar de ofrecer sus servicios dentro de aproximadamente un mes. Ok. Sí, entonces de que ellos ya habían juntado suficiente dinero como para comprarse a lo mejor una isla, no sé. Y se iban a retirar. Dos millones de dólares. Entonces, era un llamado también, en este anuncio también hacían un llamado para todos los que estaban utilizando las herramientas. Número uno, que ya no las iban a poner disponibles en el portal, de que ya no les iban a dar acceso a las herramientas. Y segundo, de que por favor arreglaron ya todo lo que tenían que arreglar con sus víctimas porque ya iban a eliminar por completo las llaves y ya no iban a poder así paguen, las víctimas paguen. No pueden recuperar. No iban a poder recuperar la información. Bueno. Fuerte, ¿no? Fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Ya no puedes robar uno tranquilo. Ok. Resulta que desde que nacieron o desde que publicaron una versión 1.0 hay una empresa de antivirus que se llama Bitdefender que básicamente ha publicado de manera gratuita herramientas para poder desencriptar los archivos. Ok. Y después del anuncio el primero de junio de que ya se iban a retirar a sus lindas vacaciones, ahorita por ahí del 10 de junio también el portal CDNet anuncia Bitdefender que ya lograron sacar una herramienta gratuita para los que eran víctimas de la versión 5 a la 5.2. Ok. Porque también entidades de gobierno, el FBI, el ANSA de Reino Unido y muchas otras entidades, incluso policía de Romania y muchas otras entidades gubernamentales. La publicaron y entonces yo creo que ahora sí, ya finalmente se van a ir a tomar sus vacaciones, cierran el chagarro y vámonos. ¿Cuánto? ¿Tres años? Tres, cuatro años aproximadamente. Cuatro años de trabajo para toda la vida de disfrute. Sí, o sea, según ellos o según la información de CDNet, lograron recaudar, o presumen que lograron recaudar, dos, y limpiar, dos billones de dólares. Ah, billones. Billones. Dos mil millones. Dos mil millones de dólares americanos. Bien, ¿no? Sí. Dos mil millones, si te gastas uno, puedes vivir dos mil meses. Dos mil meses, estamos hablando de 200 años. Pues bueno, este grupo que no sé ni cómo llamarle. Bueno. Pues bueno. Se fueron, igual van a hacer otro. ¿No? No, y es que esto, bueno, ¿sabes cuando empezó a darse muchísimo el tema del ransomware? Con, pues bueno, cuando salieron las criptomonedas, ¿no? Y cuando las criptomonedas es que empezaron a hacer este tema de ransomware, de básicamente robarte tus archivos, o sea, que se mantienen dentro de tu mismo disco duro, lo cual es, y luego pague para que poderlos encontrar. Para poderlos encontrar. ¿Te acuerdas del tema de WannaCry? Sí, sí, sí. De hecho, cuando nace WannaCry, por ahí está el dato, porque todas las transacciones de criptomonedas se pueden consultar a través de portales públicos. Entonces, cuando sale el tema de WannaCry, resulta que aproximadamente se juntó 100 mil dólares, prácticamente nada. Para el impacto que provocó, prácticamente nada. Y es que, pues yo creo que los universos en ese entonces de las personas que no actualizan sus equipos de cómputo y los que conocían cómo hacer una transacción en criptomonedas, como que eran dos conjuntos que no se unían en ningún punto. Por eso no fue tan... Por eso a lo mejor no tuvo esa recaudación, o sea, tuvo un impacto enorme, pero no recaudó gran cosa. Hablemos de criptomonedas entonces. El pasado martes, Facebook lanzó su nueva criptomoneda. Pero lo anuncian el martes, ¿no? Lo anunciaron el martes y se llama Libra, la nueva criptomoneda de Facebook. ¿Libra? ¿Por qué no le llamaron Mark Dólares? De hecho, es una empresa que se llama Libra Association, es la empresa, el cual, y está patrocinada, pues por decirle de otra forma, o tiene el respaldo de Visa, Mastercard, Uber, la FMI, que es la Federación de Finan... ¿Qué? La Federación Mexicana de Inter... Ah, no, no, no. La Federación Financiera del Mundo, mejor dicho. El hecho es que tiene muchas empresas importantes que están detrás. De hecho, tú sabes, este... Va a correr sobre blockchain, igual, o sea, viene con la misma tecnología de las criptomonedas, de todas las criptomonedas, pero pues el tema es que Facebook le está apuntando es porque tiene 2.400 millones de usuarios. De esos 2.400 millones de usuarios, ellos quieren que solamente mil hagan transacciones con esa moneda. Si solamente mil millones en el mundo hacen transacciones con esa moneda, pues ya, digamos que llegan a su cometido. Van a ser el banco más grande del mundo, yo creo. Oye, pero no es que sabes también, este, conoces la aplicación WeChat, ¿no? Sí, sí. Muy popular en Asia. WeChat, tú puedes pagar con WeChat en muchos lugares, incluso en muchos lugares de Estados Unidos y aceptan pagos con WeChat. Pero no es una moneda. No es una moneda. O sea, es como yo recargo una banca virtual y le pago al otro. La verdad es que no tengo la menor idea de cómo funciona, lo que sé es de que te aceptan pagos con WeChat. Y bueno, ya también está el Apple Pay y hay muchas herramientas que cada vez te permiten utilizar servicios de una empresa para poder hacer, pues, pagos de tu vida cotidiana. Pues es que yo creo que es tan difícil. Yo creo que por ahí va la tirada, ¿no? Y alguna vez... Si yo tengo el mismo banco que tú tienes, si tú me vendes algo a mí, yo te transpiero, pues no estamos haciendo lo mismo. O sea, te estoy pagando con... eso. Y a lo mejor estamos viendo el nacimiento de una moneda global. El tema de la criptomoneda, y eso lo que quiere llegar a Facebook, es que no sea como tan segmentada como Bitcoin. O como el dólar. O como el dólar, sino que tú puedas hacer cualquier transacción con Libra. Y si alguna vez tenían la duda de cómo es que vamos a monetizar toda esa cantidad de gente que tenemos en WhatsApp. Ahí está. ¿Puede ser? Pues sí. O sea, no hay mucho, no hay mucha diferencia en que... El mundo está cambiando. Además, bueno, el tema de las criptomoneda es que tú tienes que, con dinero, comprar la moneda, ¿no? O sea, no es como que... O sea, tienes que comprarla. Nada que hacer. Eso es. Si tú vas a comprar un Bitcoin, tienes que comprarla. Los Sockbox. ¿Más Zuckerberg, no? No, no, Libra. Ah, Libra. Libra, ok. Libra, Libra. Libra. Y, pues vamos a ver cómo funciona. Cómo va. Además que tiene una sede que queda en Ginebra. Ah, mira. O sea, está full. Ya, ya le da. Además, solamente con el respaldo de Visa, pues... ¿Para qué más? O sea, la próxima vez, no sé, vas a pagar cualquier cosa con el respaldo de Visa, pues ya lo tienes completo. Porque, de hecho, Visa no es nada. Voy a pagar con mi Sock. ¿Al Libra? ¿Con Libra? Sí. Voy a pagar con Libra. ¿Listo? Bueno. Pues vamos a la fácil, ¿no? Porque ya estuvo rebueno. La primera y la principal. Resulta que me metí a Free Fire y en tan solo dos días logré un primer lugar. Tome, miren. Y hablando de... Bueno, estábamos hablando del E3 y en el E3 hubo muchos invitados. De hecho, entre los invitados hubo... Este estuvo Elon Musk y aprovechó el foro para anunciar que iban a publicar tres juegos para que puedas jugar cuando estás en el Tesla. ¿Dentro del carro? Dentro del carro. Entonces, ya ves que el Tesla, al menos el modelo 3, tiene una pantalla enorme. Bueno, esos tres juegos, como por ejemplo Cuphead y luego hay un juego de carreras, que literalmente te puedes agarrar el volante, puedes utilizar los pedales, el acelerador y el freno y jugar... ¿Del carro? Del carro. Sí, obviamente esto nada más funciona cuando el carro está detenido, está apagado y seguramente es como para... ¿O sea que tu emulador ahora es tu verdadero carro? Tu emulador. Sí, tu control remoto, tu control remoto para el juego es literalmente el volante. ¿Qué rato? ¿Como para qué situaciones? Pues bueno, supongo que cuando estás esperando a alguien, como para cuando estás esperando a la novia que dice Ay, si no me tardo, ya salgo y ya estoy casi lista. Ok. ¿No? O para cuando estás cargando. O bien, sí, 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 también. ¿Ocho horas de carga? Bueno, depende. Si estás en un supercharger, pues son como 40 minutos. Ok. Y si es la versión 3, es como 20. Bueno. Pero esa es otra historia. ¿Funciona? ¿Funciona? Chévere, chévere, chévere. Bueno, mira. Y ese yo creo que es un poquito como para probar cuál es el poder de cómputo que tienen en el carro, ¿no? Pues supongo. Poder cuadrar, o sea, poder que el volante con el que tú das la dirección real del carro sea el mismo del juego, pues ya estamos hablando de algo. Bueno. Es de que no pase el loquito que se le quede en la cabeza que está jugando y que se puede matar en el juego y en la vida real, todo está bien. Pero bueno, y cambiando totalmente de tema, Whatsapp. 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 Cuando tú te escribes a Whatsapp, tú aceptas unos términos y condiciones, ¿cierto? Uh-huh. Me imagino que todos ya los leyeron y estamos pendientes del tema. Ah, sí, claro. Uno de los términos y condiciones es que tú no puedes usar Whatsapp para fines... De publicidad masiva, ¿no? Ni publicidad masiva, ni, entre comillas, terrorismo, que es como que cuando tú mandas una cadena diciendo que, no sé, cualquier noticia de esas que llegan por cadena del terremoto de esta mañana de no sé qué dice, acabó el mundo. Y todo el mundo empieza a replicarla. Ok. Esa, ahora esas cadenas van a ser demandadas por Whatsapp. Y no quiere decir que sea nuevo el tema. El tema es que en los términos y condiciones dicen que no se puede usar para eso. Y sencillamente que van a empezar a usar los términos y condiciones que ustedes firmaron, bueno, que firmamos todos, para demandarlos. Ya. Ahora, principalmente... Y eso va atado con Twitch. Perdón, es que Twitch también empezó a buscar... Pero principalmente para las cuentas corporativas, ¿no? Porque está establecido en Whatsapp Business. Sí, pero va para todo el mundo. O sea, el tema va para todo el mundo. Si tú armas... Y es... Pues digamos que la palabra está... Si tú armas cabos. Exacto. Mánico. Vas a poder... Vas a ser demandado. Vas a ser demandado. Y de hecho Twitch está buscando al pasado marzo. En marzo hubo una masacre en Estados Unidos donde se publicó, una persona publicó por Twitch. ¿En vivo? En vivo y creo que fueron 13 muertos en una balacera. Twitch en ese momento está buscando ese usuario y lo va a mandar. Entonces ya se están uniendo todas. YouTube ya lo había hecho. Facebook ya lo había hecho. Entonces pues ya hay que tener un poquitico más de... Pensatez con las redes. Pues por favor. Sí, seamos un poquitico más precavidos con el tema. Bueno, resulta que Xbox anunció que también va a tener una colonia de Axis. ¿Sí? ¿Sí? ¿Colonias? Tú te debías imaginado. O sea, lo primero que me viene a la cabeza cuando piensas en el aroma de un gamer es algo bastante... Bastante malo. Y cuando me pones que ahora una consola tiene una... O sea, vas a oler a Xbox. Vas a oler a gamer. Pero va completo, ¿no? O sea, es jabón, champú, espuma de afeitar, colonia... Sí, no, está completo, ¿no? Y está respaldado. Y está respaldado por Axis. Bueno, igual... Yo no quiero saber, yo no quiero saber. Yo no quiero saber a la loción del gamer. Por si alguien la compra, por favor, es que vamos a los comentarios. Cuéntanos a qué huele a vender. Pero... Sigo, antivirus Windows 10. En la nueva actualización de la 19.03 se incluyó un nuevo antivirus. Aunque el Windows Defender ya estaba, se incluyó... Eh, 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 Microsoft Defender. Perdón. Acordate que ya es Microsoft Defender porque incluso puede... Hay una versión para Apple. Ok. Por si no me acordabas. Cambió el nombre de Windows Defender, lo que se llama Microsoft Defender. Y en la última actualización de la 19.03 colocan una nueva funcionalidad que realmente funciona, valga la redundancia, solita. Se llama Tamper Protection. Y Tamper Protection lo que hace es que no deja que ningún malware cambie la configuración de los firewalls y el... De hecho, ninguna aplicación, ¿no? Algo así. O sea, nada. O sea, nada. Malware lo que hacían era que se metían al antivirus, cambiaban las configuraciones y abrían las puertas. Apagar, apagar Firewall. Chao. Abren las puertas completas. Entonces ya no... Con Tamper Protection ya no va a ser. Pero solamente está para la 19.03. Es decir, si tienes la 18.09 y vas a buscar la funcionalidad, no la puedes descargar. Tienes sí o sí que actualizar la 19.03. Y para eso tienes que ver un Experto Slanex que hicimos hace como una semana o dos aproximadamente. Bueno, ¿y ya viste eso del nuevo Google? ¿Ya viste que ya cambió, que ya tiene un poquito más de iconitos, que está un poquito más bonita? Bueno, esa es la noticia rápida. Básicamente ya le dieron una pulidita, una limpiadita de carita. ¿Sabes qué sí me pareció como que nuevo? Es que si tú haces una búsqueda, en la primera te salen como secciones. En la primera me salen como videos, en la segunda van como fotos y ahí para abajo si hay como un tema de las noticias, pues como tal, las búsquedas. Antes la primera era la búsqueda, después salían algunos videitos y eso sí cambió. O sea, como que la forma. ¿Y lo pusieron más bonito? Pues... Bueno, depende. No le ha llegado a todo el mundo. No le ha llegado a todo el mundo. Va en oleadas, como hacen con todas. No lo mandan a todo el mundo, sino lo mandan a poquitos. Entonces, pues, si todavía no lo tienes, aguanta. Bueno. Y para terminar, del 19 de junio al 22, estamos en el Campus Party en Colombia. Si te sobran 110 mil pesos, si quieres ir a darte una miradita de que es un Campus Party, pues un día vale 110, perdón, 120, dos días, 200 días. Los tres días con el camping valen como 450 mil pesos. El tema principal de Campus Party es la conectividad, no la ultraconectividad que tienes ahí. Y bueno, obviamente durante el transcurso del Campus Party también hay foros, hay pláticas, entonces vamos a ver que sale de interesante del Campus Party de acá de Colombia para ir también reportándolo en otro Lanix News. Oye, y también tenemos una rápida. Oye, 7 días. 7 días, ¿qué? Es que hay como siete años de llevando, ¿no? Un algo así. Aquí en Colombia. Sí, aquí en Colombia. En Colombia lleva bastante más. Sí, sí, sí. ¿Y 7? No, llevan más. Lleva más de 7. No mejor. Tengo ya en la cabeza. Tengo ya en la cabeza. Sin duda más de 7. Bueno, y la última. No, la última. La Liga Colombiana de eSports. Sí, sí, sí. Fue lanzada. Se lanzó hace como dos semanas. Estuvimos por ahí. Entonces, les dejamos la invitación de Jorge Lizarraga, que es uno de los promotores de la Liga. Y nada, pues están pendientes porque ahorita en octubre, o sea, de aquí hasta octubre, van a venir ciertos retos incluidos Free Fire. Y esas fueron las rápidas. Recuerden suscribirse, darle like a este video, poner la campanita y también seguirnos en nuestras otras redes sociales. Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, YouTube. Periscope. Periscope. Y no más. Creo que por... Creo que nada más, por lo pronto. Así que chao, chao. Chao.